Cuando tenga una urgencia, busque al especialista James Sarana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Un saludo para todos nuestros televidentes. La Fiscalía solicitó detención preventiva en contra del general Torres Escalante por estar relacionado con la muerte de dos personas. Al parecer eran testigos de ejecuciones extrajudiciales. Se trataba de un menor y su padre que desarrollaban labores agrícolas en la zona rural de Yopal que habían sido a su vez denunciantes y testigos de otros eventuales falsos positivos de miembros del ejército en la zona pues llevaron al fiscal como elemento básico a sostener la necesidad en este caso de la detención preventiva. Adicionalmente, Montialegre se refirió al caso del general Mario Montoya. El ejército del general Montoya, la Fiscalía en el día de hoy presentó una formulación de imputación de cargos por homicidio en persona protegida. El 31 de mayo de este año se realizará la audiencia donde un juez decidirá si es procedente o no darle medida privativa de la libertad preventiva al general Mario Montoya. Esa es toda la información desde Bogotá, informó Paula Bolívar, Noticias RPTV.